En la tierra habrá conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. En la tierra habrá conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Ve y proclámalo entre las naciones, y da a conocer de su reino. Su pueblo sin temor proclama al Señor, y la tierra de su gloria llenará. En la tierra habrá conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. En la tierra habrá conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Ve y proclámalo entre las naciones, y da a conocer de su reino. En la tierra habrá conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. En la tierra habrá conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. En la tierra habrá conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. En la tierra habrá conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Como las aguas cubren el mar. Como las aguas cubren el mar. En el mar. En la tierra habrá conocimiento de la gloria del bear. En la tierra habrá conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. En la tierra habrá conocimiento de la gloria. Gracias.